Guatemala 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 Vamos Chapina es el triunfo entre todos Por este pueblo nuestro equipo luchará La ambición al fútbol es apoyar Vamos ganando selección nacional La selección Chapina con todo el corazón La victoria se lanza y vencerá Con su garra y entrega No hay equipo que pueda y por siempre Guatemala ganará Bueno, ya la fisionomía la ubican ahora que lo tienen en cámara Le agradecemos al preparador físico de la selección Ya se los va a contar él El aceptar tener esta charla Y le agradecemos más que nos siga ahí En Facebook y también en Youtube Así que, amigo Fernández Uruguayo Ya les va a contar de qué parte de Uruguay Porque yo le digo a todos de Montevideo Me resulta como el caso suyo ¿Qué tal? Un gusto saludarlo Un gusto Gustavo, muy amable por su nota Y bueno, a la orden Sí, soy de Soriano Es un departamento Es un departamento al suroeste de la capital Son 180 kilómetros Ahí soy oriundo De la ciudad de Cardona Pero bueno, radicado ya en la capital Por más de 20 años Cuando realicé mis estudios De educación física Ya me quedé ahí Y me casi ahí Mi familia es de la capital Es de Montevideo ¿Y ahí está toda la familia allá? ¿O lo vienen a ver por períodos acá a Guate? No, mi familia está conmigo acá en Guatemala hace 10 años Sí, están toda mi familia Mis hijos, mi señora, sí Y mi suegra también se vino A raíz del fallecimiento de mi suegro Nos trajimos a mi suegra Está con nosotros Entonces mis hijos estudiaron acá Sus carreras Mi señora también estudió su carrera En la universidad acá Ya es ingeniera Y bueno, ya estamos arraigados en Guatemala La verdad que Para mí es una satisfacción enorme Haber llegado a la selección Por todo lo que Guatemala Me ha brindado en estos 11 años A mí y a mi familia Y hablando de recorrido De equipos Fuera micrófono Pues me di cuenta Que muy ha llegado Con Eduardo Méndez Y con una serie De técnicos Muy conocidos acá Como el profesor También Carlos Daniel Jurado Pero sería bueno Que usted propiamente Le hiciera el repaso De esa circulación A nivel de Del apoyo físico Que es tan importante En el fútbol actual Sí, empecé en Uruguay El año 96 En el equipo de Progreso De Uruguay Después estuve en Liverpool De Uruguay Hasta el 2007 Y llegué a Guatemala En el 2007 Con el profe Jurado Llegamos a Yela Ella estaba En el 2006 Llegué yo en el 2007 Después estuve El Marquense Con Eduardo Méndez Me fui a Perú Con el profe Jurado Asenciano Regresé, estuve en Petapa Regresé a Guatepeque En el 2014 Con Richard Presa Me fui a Costa Rica Con Eduardo Méndez A Herediano Y después a Santos de Guapile Y regresé a Guatemala Estuve en Rosario En la primera división Un tiempo ahí Como yo vivo en Yela Estuve radicado Ahí mismo estuve trabajando En Rosario Con el profe Richard Raffo Con Chato Castillo Con Lacho González Hasta que regresé a Yela Y bueno Me cruzamos camino de profesión Con el profe Claveri Bueno, hicimos una linda amistad Una buena relación de trabajo Y terminamos Acá en la selección Y bueno, una carrera de 22 años De preparador físico Aparte de licenciado En la educación física Que es la carrera en Uruguay Dedicada al deporte Y sobre todo a la docencia En Uruguay se trabaja mucho con Se inicia con niños Hasta que bueno Uno ve donde puede ganar más dinero Y es en el fútbol Entonces, pero Tampoco es así Hemos sufrido mucho nuestra carrera La verdad que Como decimos en Uruguay He picado mucha piedra Para llegar ahora a donde estoy Yo creo que es un logro Un logro importante Mío y de mi familia A ver estar en la selección de Guatemala Para mí es un orgullo Y ahora que menciona eso Será una de las razones Yo he platicado hace mucho tiempo Con varios de sus compatriotas Y uno que Usted lo conoce Es un emblema allá de Uruguay Julio César Pocho Cortés Por aquel de los famosos Que no llegan a 4 millones de habitantes Yo creo que migran mucho Y siempre en 13 colitas Son los que se quedan por allá Sí La gente que me dice Que Uruguay El milagro que sacan tantos futbolistas Y tantos profesionales Porque es un fútbol pobre Este En Uruguay no se gana bien Entonces la gente se prepara Tanto los técnicos Como los futbolistas Para tratar de llegar al extranjero Esa es la meta Este Las condiciones de entrenamiento No son las más adecuadas La selección uruguaya No es la realidad del fútbol La selección está a otro nivel Porque los jugadores juegan en otro nivel Y el fútbol uruguayo es otra realidad Entonces emigramos Porque por la necesidad económica Y sabemos que Que afuera Se reconoce más el trabajo En la parte económica Este realmente Uruguay Salvo los equipos grandes Peñarón Nacional No se paga bien Y bueno Por eso es que sale tantos jugadores Ese es el milagro Que La necesidad de emigrar Para mejorar Para darle un bienestar a la familia Y de alguna simpatía Por alguno de los dos Por Defensor Sporting Por otra realidad Peñarón Carbonero Carbonero Sí, Peñarón Desde chico Me inculcó mi papá Mis hermanos Son de Nacional Mis dos hermanos Yo soy de Peñarón Así es Pero es una linda rivalidad Es un clásico Que alberga mucha gente Para la población que tenemos Se juega con 70, 80 mil personas En ese sentido Es una maravilla El fútbol uruguayo Pero lo demás Este Ha costado sufrir Y por ese mismo sufrimiento Que se logran cosas importantes Acá en Guatemala Yo tengo uno de los buenos amigos Uruguayos Que es puro nacional Y jugó ahí Ya lo voy a conocer Que es Petronilo Acosta Él sí es Solo hablarle mejor De él Y es una Bueno Tiene cuanto más En el 69 Vino acá a Guatemala Petro Acosta Incluso mi maestro En esto del periodismo Mario Ferretti Lo utilizó como el cañón 105 Por la potencia De su espada Le pegaba fuerte a la pelota Sí Yo no lo vi No lo vi jugar Sí Porque yo nací en el 68 Ella vino a jugar Al 69 acá Pero Me contaban Y he tenido el gusto De charlar con él Y la verdad que el señor Es una maravilla como persona Y bueno Su recuerdo que tiene como futbolista Hablando ya De lo de selección ¿Hay alguna coordinación Con sus colegas De la misma profesión Para manejarlo de los niveles Que necesitan unos más Que otros Etcétera Sí Con los PF Para tratar de no perjudicarlos A ellos en su trabajo Y para que nos ayuden A nosotros Porque yo siempre digo Que si el jugador Está bien en su equipo Va a estar bien en la selección Si el jugador rinde en su equipo Va a rendir en la selección Pero sí Estamos en ese plan En línea directa No con todos Por ejemplo Con lo de Gela No hemos hablado Porque ahora no hay futbolistas Pero en su futuro Cuando haya futbolistas Tendremos que hablar Para tener un buen diálogo Y bueno Walter ha hablado Con todos los técnicos El profe Claverie Para que nos presten jugadores Como no son fechas FIFA Si estas fechas son medias especiales Y ha habido muy buena Predisposición de los clubes Para prestarnos a los jugadores Y tomando en cuenta Que está recién despegando La temporada La evaluación Ha marcado niveles Aceptables Para esta altura De cómo va el acontecimiento Del campeonato Recién despegando Sí Yo he visto partidos Con mucho ritmo Con mucha intensidad No sé si bien jugado Mal jugado Pero con mucha intensidad Por ejemplo Los partidos que ha jugado Malacateco El mismo jugo Los cremas La cancha sintética Se presta para que El fútbol sea más rápido También han jugado Partidos con mucho calor Esas son las cosas Que a uno lo preocupa Como profesional Demasiadas temperaturas Para el futbolista Que puede traer El problema de lesión Por la deshidratación Pero yo creo Que he visto un buen nivel Nosotros estamos tranquilos En selección Que sabemos que los equipos Se trabajan muy bien La parte física Los jugadores van a venir bien Entonces el tema nuestro Es recuperarlos Tratar de cuidarlos De que no se lesionen Y que vuelvan bien A sus equipos Siempre van a haber Alguna lesión Porque el deporte es así Pero la idea Que estamos muy contentos Con la evolución De los chicos Hemos visto muchos jugadores Van a venir citados Otros más Jugadores que no estaban Están Hay jugadores jóvenes Como el caso de Cabrera De Cobán Que es una grata revelación Este lateral derecho Entonces Ese tipo de jugadores Van a tener la oportunidad Y también los grandes Los que han estado Porque esto es un proceso Que Walter la tiene muy clara Que no podemos jugar Solo con jóvenes Que hay que hacer un proceso Para llegar a la selección A buen puerto Como esto Lo comentará la gente Hoy mismo ¿Cómo está planificado? Porque la charla La hacemos antes De la charla En la parte específica suya Que está Porque ya lo voy colocando Todo lo que son Los artículos Ahí en el campo Sí Ahora hacemos A las 9 empezamos Hacemos una entrada en calor Que es una movilidad articular Son 5 minutos Y después un trabajo De calentamiento Pero con el objetivo Este Enfocado En el trabajo principal De Walter O sea que yo hago Una introducción Del trabajo principal Que va a ser un trabajo De progresión Y finalización Que es la última tercia Del campo Y bueno Siempre trabajamos así Que la entrada en calor Sea una introducción Al trabajo principal Para que el jugador Ya sepa Lo que viene Este Después se ha trabajado Un poco de pelota Quieta Este Defensiva Ayer hicimos ofensiva Hoy hacemos defensiva Mañana a las 8 Hacemos un trabajito Este De agilidad De velocidad De coordinación Para quedar pronto Para la noche Para el partido con Cuba Alguien En cuanto a físico Nivel Que le ha encontrado Que le ha sorprendido Gratamente Como le decía Cabrera Cabrera yo ya lo conocía Tiene un ida y vuelta Bárbaro Soto también Soto es un jugador Que va y viene Así es Este Me sorprendieron Gratamente Bueno igual Los conocíamos Este Yo creo que Que los jóvenes Que los jóvenes A Moreira Lo tuve En En Mijela Perdón Ahora está En Municipal Ya lo conocemos Como es Moreira Este Sabemos que Mota Da una seguridad En el arco Bárbara Los chicos Que están Atrás Lobo Y Tatuaca Tienen muy buenas Condiciones Como le decía Van a seguir Viendo chicos La gente a veces Comparte A veces no Pero bueno Es la idea De verlos Tener una base De 30 35 jugadores Y con esa base Poder manejarnos Pero la verdad Que El grupo Sensacional De trabajo Los chicos Muy anuente A todo lo que hacemos Este es un grupo Muy sano Y bueno Queremos seguir Por esa línea Queremos ir sumando Y bueno Como le decía Es el equipo De todos Como decimos En Uruguay Este La selección Tiene que unirnos Y bueno Es el equipo De todos Guatemala Y esperemos Que como le decía Muchos les gustará La forma Otros no Pero en definitiva Tenemos que apoyar Sanamente Y está bien La crítica Nosotros la aceptamos Este Porque de todos Se aprende Y bueno Está bien Que nos critiquen Lo que está bien Y lo que está mal Porque si Si todos nos decimos Amén Nos sirve Entonces siempre Tiene que haber Alguna crítica Este Alguna opinión Distinta Para poder mejorar Sí Sobre todo También cuando se externa Hay algún fundamento No solo por el hecho De que Se tiene ese aparato Y se utiliza Así Haciendo para mí Mal uso El libre albedrío Una cuestión Tenemos en común Barba Usted por loco O es Que en este tiempo Hay mucha barba No Siempre usé Pero usé El candado Ahora me la dejé Pero la verdad Que yo Porque La gente dirá Este señor está loco Pero Todos los días Uno cuando tiene 18 años Quiere tener barba Cuando es patojo Y ahora que uno tiene barba Yo reniego Cada vez que tengo que afeitarme Entonces me la dejo Me la recorto Es menos trabajo Pero bueno A mi señora A mis hijos no le gusta Este Pero bueno Parece Dice no Que si vos te afeitaste Sacas años Pero no importa Los años ya los tengo Pero Pero ahí estamos Ahí estamos Yo creo que Que para mí es un orgullo Siempre digo lo mismo Este Portar canas Y llegar a esta edad Porque no todos Tenemos el privilegio De llegar a A cierta edad Nosotros tenemos el privilegio De estar vivos Y llegar a esta edad Y hay que disfrutarla De esos 11 años En Guatemala ¿Qué es lo que más le ha gustado De este país? La verdad que yo creo Que es un país Como le decía Que me abrió las puertas Mi familia Yo vivo de esto Del fútbol Mi familia estudió acá Yo creo que es un país Maravilloso Uno que viene de afuera Lo ve Acá tienen cosas Que por ejemplo Yo valoro mucho Que en Uruguay no hay Acá tienen todos los climas Tienen altura Producen hortalizas Producen café Producen Uruguay No tenemos café No tenemos banana No tenemos Todo lo que sea tropical En Uruguay no hay Entonces Acá usted va al mercado Y es una maravilla Lo que ve Y yo creo que a veces La gente reniega Mucho del país que tiene Pero para mí Es un país maravilloso Este Que estoy encantado De la forma que me trataron Tengo muchos amigos Guatemaltecos Este Hice muchos amigos En este tiempo En el fútbol Y la verdad Que estoy encantado Con este país Y bueno Dios dirá Hasta cuando seguiré acá Pero por el momento Como le decía Es un país maravilloso Que a veces El guatemalteco No lo valora Yo valoro el Uruguay Más cuando salí Que ahora extraño demasiado Y hace 11 años Que estoy acá Que cuando estaba Cuando estaba Renegaba todo el día El Uruguay Y ahora Yo creo que el guatemalteco Tiene que Que sí Expresar su desconformidad En ciertas cosas Porque no hay que ser sumiso Hay que Hay que protestar Si hay que protestar Pero yo creo que Hay que valorar Porque tienen un país Y para mí Es un país maravilloso Coincidimos en ese concepto Pero también Yo incluso He comenzado A bautizar A mi país Con el país De la eterna Inconformidad Porque Tiene la frase clásica El país De la eterna Primera Pero aquí Ya se dio cuenta De que No estamos de acuerdo Casi que Con nada Cerrando ya Y muchas gracias Ahí por la charla Al preparador físico De la selección Del mundial Le dejó algo Especial De lo que vio En el terreno Por ejemplo De exigencia física De ciertas temperaturas A las que se tuvo que jugar Y que usted me mencionaba En la charla Porque hay lugares Acá calientes Yo le digo La cancha que más pieza La de Magna Catán No se si vio Las escenas De Trigueño Yendo en puntas de pieza Al centro del campo Porque estaba Achicharrando Si hay cosas Que supo usar Que supo usar Sus habilidades Y bueno Y eso del clima Como yo le decía Yo creo que Jugándole el calor No es ventaja Para nadie Porque si yo juego A las 12 Yo no entreno A las 12 Yo entreno En la mañana Entonces Por ejemplo Costa Rica Yo estuve ahí Había momentos No sé ahora Si sigue Que por ejemplo Entre las 11 Y la 1 De la tarde No se podía jugar Por el cáncer de piel La federación Había estipulado Ese reglamento Yo creo que eso Habría que reverlo Y bueno Si los equipos Consideran de jugar A esa hora Porque para ellos Es mejor Es validero Cada uno puede jugar A su hora Y a su antojo Pero bueno Así que muchas gracias Y por la nota Y bueno Ahí estamos a la orden Bueno Muchas gracias Acá en la casa Porque ya se tiene que ir Muy amable Entonces Al preparador físico De la selección César Fernández Ya 11 años De estar acá En Guatemala Estamos en Arroba Contacto Deportivo GT Y continuamos Estamos En la continuidad De esta nueva visita A la casa De la selección Guantes Pelotitas Allá De tenis Atrás Zapatos Estén A toda la indumentaria Una barba De un día Nada más En el caso De Jorge Rogelio Flores Arasola Así que La descripción Algo muy importante De lo que me recuerdo Todavía estás Que me decía Neto Neto Vía hace algún tiempo Si todavía Tienes vaquitas No No Ya La situación Se puso difícil Cuando Tenía que ir a pastar Y ya había Mucha gente Había ocupado Terrenos donde Ellas pastaban Y Entonces Fue difícil Pero tuve que cambiar El ambiente Tuve que ir de la colonia Entonces ya tuve que Ender las vacas Tuve que ender los terrenitos Llegué a tener 18 vacas Y con sus crías Y un toro ¿Cuánto tiempo? Fueron como 12, 14 años De tener enganado Que teníamos ahí Muchas anécdotas Con los nombres Que le ponía De jugadores A las vacas Y muchas veces No lo creían Los de Gesepe Que eran los que Controlaban Y tenían que apuntar El nombre Y no lo creían Cuando les decía El nombre del jugador Pero como tenías Que llamar a la cría Por el nombre Entonces llegaba Y le tenían que poner El nombre De las anécdotas De cuando tuve Mis vaquitas Y por lo menos Algún par de nombres Que te acordes de ellas Si una que me nació Colorada en la frente Y le puse A Demar Benítez Una que me Que me nació Me nació Sin vista Un chivito Y le puse Juan Carlos Galvez Y Juan Carlos Se mataba de la risa Y también Uno que me nació Con patillas cortas Adelante Y largas atrás Y le puse Bayron Pérez Estamos Como les he dicho Varios veces Y así es Al Natura Platicando acá Con Jorge Rogelio Flores Arrasola Contarle un poco Primero a la gente Sobre todo a la gente Joven que nos capta Para que te conozcan Más Tu etapa Vistiendo de corto Incluso incursionaste Por el Salvador Etcétera Que mejor De tu propia voz Recuerdos Etcétera Bueno Yo no pasé Por especiales De una vez Fui a una selección Juvenil Don Walter Bonilla Vía Toro Que le llevo mucho De mi carrera Fue el que Me dio la confianza Y pasé a jugar En Norseca Juvenil En México Que se iba a hacer En Nicaragua Por el terremoto Y se hizo en México Y después El venir jugadores Como Alan Bellman McDonald Riverita Que inició conmigo Con Don Walter Manía Vía Toro Llamaron solo El especial Y solo Rivera Y yo De la selección De Don Walter Fuimos a esa De especiales Y gracias a Dios Pues seguí siendo El titular Jugué en Norseca Al venir de Norseca Juvenil Municipal Me contrata Ahí voy a los Afro latinoamericanos Con la selección De ahí Jugamos dos finales Esa era el Norseca Juvenil Y los afro latinoamericanos Y después Y por cierto Se las hicieron Para que México ganara ¿Te recordas de eso? Pero algo lindo Fue que reconocieron Y nos aplaudieron Como campeones Que ya los mexicanos Que reconocieran Eso era bastante Pues porque ellos siempre Si no ganaban Pues arrebataban Exactamente Que hay hasta Una revista Que no sé si era tuya Una que sacaron De donde decían México si no gana Arrebata Y nos robaron Federación de Guatemala Hija de la Federación Mexicana Todavía tengo en mente Eso Y después Formé Municipal Estuve en varias elecciones Le ganamos Eliminamos a Honduras Que teníamos años Donde venía Belarmino Rivera Teníamos años De no De no ganarle a Honduras Y Y quedamos 0-0 en Honduras 2-0 le ganamos aquí Y después Formé varias elecciones De municipal Paseo a Finanzas Industriales Donde hicimos Un tercer lugar Sí Con el Mono Line Fiesta Exactamente Que mente Que mente Y entonces Este Después Estuve con Xuchitepeques El cual Fueron campeones Y Casi lo desintegraron Y Fuimos subcampeones Con Xuchi Tuve la suerte De jugar Tres con Cacau Con tres equipos Con Cuatro equipos diferentes Jugué con Xuchi Jugué con Municipal Jugué con Águila Y jugué con FAS Del Salvador Y Aparte de eso Jugué con Tipografía Escuintla Donde termina mi carrera Donde termina mi carrera Con tipografía nacional Y Sí Fue una carrera Bastante larga Y después Pues lo que siempre Me ha gustado Y por lo que he estado Siempre luchando Porque en Guatemala Hayan Buenos guardametas Que Lastimosamente No se ha querido Hacer un buen proyecto Estamos siempre Quejándonos Ahorita Con Valter En Todos los equipos De Liga Mayor Especial Y Primera División Apenas sacamos Tres Cuatro Porteros Jovencitos Que Hay que todavía Trabajar fuerte Y Ahorita con Panamericanos Dios primero Que tengo la fe Que vamos a clasificar Estamos en busca De porteros Y los formando Y trabajando Ahorita Ahorita En la Liga Mayor Tenemos el jovencito De la Sub-20 Que es del portero De universidad Un jovencito De 17 18 años Y Bueno Gracias a Dios Han confiado en mí Y ahorita Estamos trabajando Con el Nene Obando Estamos tratando De unificar criterios Y de trabajar Sobre los aspectos De los defectos De nuestros guardametas Que nunca nos enseñan Lo que llegamos A la Liga Mayor Con las cualidades Que Dios nos da Pues Fíjense que Es muy interesante Este tema Porque en el fútbol Hay un puesto específico Y es el del arco Hablarle de algo Muy importante Lo vieron En Jorge Campos Por decir A nivel Centroamericano Mucho antes Hugo Gatti En Argentina Lo de las salidas Lo de ese tipo De chiques De iniciar jugada De prácticamente Ya meter a tu equipo En ataque Algo que te recordé De esa particularidad Bueno Primero el mote Que me puso Mario Ferretti De ese Loco Flores Se parece a Hugo Orlando Gatti Era Por la revista Del gráfico argentino Que lo venía Una vez al mes Y íbamos a comprarlo Valga la redundancia A fin de mes Y Llegamos a tener Hasta 200 O más revistas Del gráfico argentino Entonces estábamos Muy metidos En lo que es El fútbol argentino ¿Vas a Argentina? No No, no, no Yo voy a Brasil Siempre le voy A Brasil Y al Barça Y entonces Casi mis colores Pues están Solo por Brasil No, pero están Muy identificados Casi siempre es El azul Y el rojo Y Platicamos Con Jorge Campos Un periodista Guatemala Nos tomó una foto Recordando que Parecíamos Que trabajamos Parecido Y le decía Que él había tenido La suerte De nacer en un país Donde lo admiraban Le aplaudían Yo nací en un país Donde siempre era Marihuana Peludo Amarren A esos hijos De tantas Y solo Nos trataron más Es más Ahora que trabajo Siempre hay gente Que está Criticando tu trabajo Y vos tratás No se ponen a pensar De que Aquí nunca te dan Actualizaciones Nunca te Te dan cursos Para ir a prepararte Sino que vos Te tenés que preparar Primero porque Amo el puesto De guardametas Y segundo Porque Trato de ir Adelante Todos Al menos aquí En Guatemala Y es más Ahorita que ya hay Muchos entrenadores De porteros De guardametas Yo estoy Preparándome Para poder dar Clínicas Y para poder Trabajar en el proyecto Si la La federación Lo hace De ir a trabajar En ciertos sectores De la provincia Que eso va a ser Va a estar muy bonito Porque yo sé Que en la provincia Hay muchos Buenos guardametas Muchos Muchos guardametas Valientes Lastimosamente Cuando vienen aquí Se desesperan Por el medio ambiente En el que viven He tenido mucha experiencia Y también Decir que Yo estoy aquí Siempre ha sido Por mi trabajo Gustavo A mi nadie Me ha regalado nada Ni he sido amigo De ningún presidente Ni me han traído aquí Porque les caigo bien Es sencillamente Por mi trabajo Y es donde me dan Más ganas de trabajar Como ahorita Platicamos Mis guardametas Que cuando me critican Me dan más fuerzas Para seguir luchando Es mejor reaccionar De esa manera Estamos en Arroba Contacto Deportivo GT Y Contacto Deportivo Gustavo Velázquez En Facebook Y Youtube Respectivamente Platicando con Jorge Rogelio Flores Arasola Algo muy importante Del trío Que has venido Modelando ahora Con Tatuaca Con Lobos Y también Con uno más experimentado Como el caso de Mota Y ahora va a venir También Heigen Para el partido En Shell Etcétera Que puedes decir De ese cuarteto Uno de mucha experiencia Y otros que Bueno Sobre todo en el caso De Nery Lobos También la tiene Porque ya Me decía Prácticamente 8 años En Aurora Y lo de Heigen Que es de un promisorio futuro Bueno Bueno Los porteros Que están ahorita Es sencillamente Porque se adaptan Al modelo de juego De nosotros Que saben Con los pies Nery Lobos Del equipo De Tus Amores Yo tuve la suerte De ir a trabajar Cinco o seis meses Con ellos Y ahí lo conocí Y sé que es Un buen portero Y no es entornado Es más Walter Claverin Me dijo Que es un buen portero No sé cómo Se está desperdiciando En primera división Pero le dije Son de las cosas Que uno quiere cambiar Entonces Le dije a Walter Si vos querés cambiar La cara De nuestra selección Yo también la quiero cambiar Con porteros Que no estemos siempre Esperanzados A que solo un portero Solo Mota Y gracias a Dios Mota está pasando Por un buen momento Y es un buen ejemplo Cada vez que trabajamos Vos te das cuenta Cuando venís a ver Los entrenos Que él siempre le pone Una dinámica Le pone ganas Entonces eso motiva A los demás Y Lobos es un muchacho Que tiene un Exactamente Es capitán también De municipal Y Neri Lobos Tiene buena estatura Tatuaca tiene buena estatura Entonces vamos dando Los pasitos Que Dios quiere Que demos Porque como te repito Que Mota Nos dé más tiempo Que me dejen trabajar Que me ayuden A reclutar buenos porteros Porque estoy preocupado Aunque no lo crean No soy el salvador Del fútbol guatemalteco Y me da tristeza A veces Ver que ciertos sectores Se pelean Que ciertos sectores Critican Y nadie Nadie se preocupa Por el fútbol Cada quien Por sus intereses Y si me da tristeza Y lo digo así claramente Y voy a tener problemas Pero si lo quiero decir Porque habemos gente Que si amamos A nuestra selección nacional Y queremos algo mejor Para ella Yo siempre dije Mi sangre es roja Pero mi corazón Es azul y blanco Ya para la parte De Cobán De Cobán Está también Exactamente Y está el portero De Xela Y ahorita Acabo de ver un portero En Carchá Acabo de ver un portero Como de dos metros Y pico Y gracias a Dios Tuvieron la intención De quererme llevar A la selección Del Salvador No podía formarla Porque había formado Muchas selecciones En guatemaltecas Pero con eso Te quiero decir Que no tengo Ningún resentimiento Con nadie Pero si quisiera Que todos los jugadores Fueran nacidos En Guatemala Tenemos gente capaz Tenemos gente con calidad Y creo que lo podemos lograr ¿Recordás algún colega tuyo Competidor o rival Así especial A lo largo de tu dilatada carrera acá? Nixon Nixon fue No un ejemplo como persona Sino un ejemplo como portero Para mí fue el mejor portero de Guatemala Me sirvió de mucho Cosas que él hizo Negativas Yo las adapté Como para ser Un buen compañero Cuando algún jugador Quería Jorge Gramajo Quería jugar Y yo le decía Pericullo en paz descanse Que había pasado mala noche Para que jugara Jorge Entonces son cosas Que a mí no me A mí no me daban chance Con 17 años Y uno queriendo ser Figura en municipal Y él no entrenaba Y yo me mataba Entrenando Y él me decía ¿Para qué entrenas El que va a jugar soy yo? Entonces a veces A la gente le risa Pero no saben El sufrimiento Que uno pasa Pero como te digo Es parte de la escuela Y te va a servir Y lo utilizo ahora Y a trato de Tomé mis cervezas Trato de Muchachos que les gusta De orientarlo Trato de orientarlo Porque no es nada bueno Y lamentablemente Es lo más fácil De aprender Y ahora con la droga Es más fácil De desviarse Entonces Sí quisiera Que mi selección nacional Sea solo Nacido Guatemala Bueno pues Bueno pues acá Es Cuba Es Cuba Nosotros ya vimos Los partidos de Cuba Nicaragua Y juegan bien Juegan bien Ahora es bastante difícil Un equipo Una selección bien armadita Complica a cualquiera Y nosotros estamos En renovación Y espero en Dios Que los muchachos Den su mejor esfuerzo Y como te repito Y que ustedes La prensa Los dirigentes La afición Y todos estamos unidos Criticamos a los mexicanos Porque son muy Muy nacionalistas Pero nosotros No tenemos Ni siquiera la mitad Del nacionalismo Que ellos tienen Y nosotros tenemos Buenos jugadores Gustavo Y tenemos muy buena afición Y tenemos buenos periodistas Que aman a Guatemala Y ojalá Se quitaran Todas esas asperezas Y lográramos Sacar a Guatemala adelante Yo pienso que se lo merece Bueno pues acá Con José Pablo Armas Ahí Feliz porque dijo Que es corazón rojo Y le roba Así que Tan feliz El chico Y su servidor Gustavo Velázquez Con ustedes Estamos en Arroba Contacto Deportivo GT Contacto Deportivo Gustavo Velázquez En Youtube ¿趣? ¡Vorz